¡Suscríbete al canal! Así que se envidió sobre ella a mi amiga y yo la quiero abrazarme con tenerme beso para... Hola, hola. ¿Quién es ella? Ella es la novia, la novia de Cristóbal. ¿Cómo? ¿A ti quién es? Soy Amanda, tu abuela. No recuerdo. Mamá. Mamita. ¿La señora quién es? Marcela y yo somos... Más o menos novios. ¿Y yo? ¿Vos qué? Yo quiero ser más o menos novia. No, pero no podemos. ¿Por qué? No podemos. ¿Por qué? Porque soy tu profesor. Pero yo estoy seguro de que vos vas a encontrar un chico más adelante, de verdad, que te guste, que es un chico lindo, que le pueda dar besos y que sean novios. Más o menos, haz ahí. Te estoy hablando. Te estoy hablando. No te vayas así, te estoy hablando. Hasta mañana, Zahí. Hasta mañana. ¿Zahí? Quiero decirte algo. El hecho de que Marcela y yo seamos más o menos novios no significa que yo no te quiera. Como tu profesor o tu amigo. Y además no es que yo voy a dejar de venir a verte, a darte clases. Yo voy a seguir viniendo, ¿sabés? Mirame. Mirame que te estoy hablando. Me pongo triste si no me mirás. Entendeme. Vos y yo podemos hacer muchas cosas juntos. Podemos ir a dar vueltas en moto, podemos andar en bici. Yo te puedo enseñar a andar en bici si querés. Podemos hacer tantas cosas... Tantas cosas menos besos. No, 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 eso no. Pero ya te lo expliqué porque... Vos tenés otra edad, otra experiencia, la mía y... Es muy difícil. Mirame. ¿Querés que me vaya? ¿Querés estar sola? Bueno. Pero pensá en lo que te dije, ¿puede ser? Mami, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo es mi nombre? Claudín, estamos en una clínica y yo soy tu mamá y estoy acá para cuidarte. No te excedas, Emilia. Pero, ¿qué me pasó? Eso, tuviste un accidente, querida. ¿Un accidente? ¿Que en la disco me caían parlantes? No, no, no. Fue en la plaza esta tarde. Ay, no me acuerdo de nada. Es que te diste un golpe muy fuerte en la cabeza, querida. Mamita. Sí, mi amor. ¿Esta viejita con cara de buena quién es? Esta viejita es tu abuela Amanda. Te críe desde que fallecieron tus padres. No, yo no me acuerdo de ninguna abuela Amanda ni de fallecimiento de padres en accidente. Este no sé ni quién es, pero acá está mamita. Anela está muy confundida. Aquí estás. ¿Estás reaccionando? Niña, a trabajar tranquila. Por favor, vení. No, déjame que me quiero quedar con la nena. Doctor, no me haces con dos. No, no me haces normal eso. ¿Cómo estás, señorita? ¿Quién es? Yo soy tu médico y te tengo que revisar un poquito. Permitirme. Pero vos te volviste completamente loca. ¿Loca por qué? ¿Cómo por qué? Porque le dijiste a Claudín que soy la mamá. No, yo no le dije nada. Ella me dijo, ¿sabes por qué? Porque ella lo sabe todo, la verdad. Ella siente que yo soy la mamá, lo siente adentro. Ella no sabe nada. Ella está tan estúpida como vos. No me martirices con tus insultos. Por favor, que estoy sensible. Mira, vamos a tener que hacer algo para revertir esta situación. No, no revertir nada. Yo soy la mamá y ella me necesita. Vení para acá. Déjate de hacer la actriz, ¿querés? Ah, señora Amanda. ¿Qué dijo el médico? ¿Cómo está Claudín? No, la están revisando. Dijo que este estado de confusión puede durar días, hasta semanas. Ay, Dios mío. Pero se va a recuperar, ¿no? Eso espero. ¿Qué? Señora Amanda, nosotros... Mi señora quiere pedirle disculpas porque permitió que Claudín le dijera mamá. Ay, por favor. No. Está bien. Es que ella me dijo mamá y yo no supe qué hacer. Está bien, querida. Está bien, hiciste lo que había que hacer. Había que seguirle la corriente. Sí, es lo que el médico recomienda. Ahora solo resta esperar que su nieta recupere la memoria. La verdad es que me pone mal que esa día me trate así. ¿Qué la provoca, profesor? ¿La provoca? No, 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 no. Yo no la provoqué, no. No la provoca. Usted la mira, la mira con una ternura. Cuando la chiquita se lo chiste... Es que me da ternura. Me hace reír con las cosas que hace. Ella se derrite. Usted vio, ¿no? Que lo mira y se derrite, se derrite y usted ahí va y le cuenta que va a salir con una compañera. Ay, pero es que sería muy deshonesto de mi parte no decirle que yo estoy empezando una relación. Pero hay que tener un poquito de tacto. Porque es una chica muy sensible esta. No se le puede decir cosas así. Porque después no come, no se quiere bañar. Hay que llamar a la doctora Filippelli. Claro, claro. ¿Te me entiendes? Yo te puedo pedir un favor, con una. Habla con ella. Sí, sí, sí. Cómo no. Para que se sienta mejor. Después vemos que hacemos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. ¿Cualquier cosa me llamás? Ay, sí, sí. Me voy a lavar la carita por una semana. Gracias, mi esposa. Hasta luego. ¿Haz ahí? Te vi, ¿eh? Te vi, te vi. Vení acá. Vení acá. Estabas espiando. ¿Qué estabas espiando, vos sinvergüenza? Vení que yo te voy a explicar lo que estaba hablando con el profesor. Venías ahí. Vení bonita. Mi novia de cuando éramos, era mi novia cuando éramos chicos, en el pueblo, en el que yo vivía, en un pueblo, y yo tenía unos dientes así, y fuimos novios en la salita de tres, nos dimos nuestro primer beso, ¿te acordás? Salita de tres y de veintitrés, porque el año pasado nos comprometimos, ¿no, Cristóbal? No, pero era una forma de decir. Forma de decir, claro, claro. El señor dijo que se iba a Buenos Aires, volvía y nos casábamos. No, pero fue una forma poética. Vos te lo tomabas todo muy literal. Poeta. Y él, porque es poeta, nunca cumple con su palabra. Ojalá no estés enamorada de él. Él nunca cumple, nunca. ¿Pero quién es esta chica? Yo no la conozco. Mira, yo tampoco te conozco, pero te doy un consejo. Asegúrate de que el señor no esté saliendo con tu mejor amiga. ¿Pero por qué no te quedás a tomar un café con nosotros? No, no tengo sensación. ¿Sí? Bueno, no te vayas. Quedate, por favor, si nos iluminás la vida con tu presencia. ¿Tú le estás saliendo con Claudín? No, ¿cómo estás saliendo con Claudín? No es mi tipo. Estoy saliendo con Chipsy. Sí. ¿Sí? Sí, hace dos semanas que estoy tratando de decírtelo, pero vos no me escuchás. ¿No puedo creer? Todos, todos me dejan por Chipsy, pero de vos no me lo esperabas. Pero ven, no, yo soy distinto, yo no te dejé. No te dejé ni a vos ni a Chipsy. ¿Qué querés salir con las dos? ¿Qué, se puede? No, pero no te vayas. Si por lo menos charlemos, no, vení. Vení, vení. Dígame que tengo un lugar en su vida. No insista, tengo novio. Un salame. Mi novio no es ningún salame. Ah, no, no es salame. La dejé a usted libre, bella como es. Es un flor de salame. Discúlpeme, no quiero ser irrespetuoso. ¿Cuál es el nombre de esta bella dama que me acaba de romper el corazón en cuatro? El que le puso a su madre. ¿Mi madre? No, la mía. Ah, ¿y cuál es el nombre de teléfono? No de mi madre ni el suyo, sino el suyo. El que figura en la guía. Me encanta que se resiste. Me gusta la mujer que se resiste. Cuanto más se resiste, más me gusta. Y voy a aprovechar acá, que da la clínica, ¿no? A preguntarle al médico. Si lo mío con usted es muy grave. Sí, hágase un chequeo general. Buena suerte con el cardiólogo. Y no haga esperar al psiquiatra. Adiós. Bueno, a ver, entonces, vos sos Ro y vos sos Chipsy. Sí, sí. Justo así, pero al revés. Ella es Chipsy. Bueno, ¿qué éramos nosotras antes de que yo estuviera acá? Éramos dos súper amigas del alma. ¿No te acordás? No, no se acuerda. ¿No ves que no se acuerda de nada? ¿Cómo se va a acordar de eso? Sí, sí. Pero lo que yo sí me acuerdo es que nunca me voy a olvidar que dos me sacaste a mi novio. Nunca me lo voy a olvidar. ¿Mi novio? ¿Qué pasa? ¿Lo tuyo? No, resulta que yo tenía un novio y ella me lo saca Cristóbal. 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 Cristóbal es el hermano de Lucas. El profe que te gusta a vos que estás enamoradísima. Así, súper... ¿Yo? ¿Ya estoy enamorada? Lucia, ni idea. Ay, ay, Claudín. ¿Qué te pasa? Es como que el hijo rígido la quedó. No sé, no te... Anda, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué quieres que haga? Yo no tengo la culpa si me tuve un accidente. A ver, ¿cuál era realmente? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Por qué estoy acá? Eh, estabas persiguiendo a Lucas en la plaza. Sí, sí, hasta que Azahí te dio un boleo en la cabeza y caíste redando al piso y te trajeron al hospital corriendo como... Azahí. Azahí me suena. ¿Quién es Azahí? Azahí es la chica mono. Pero mono, mono, no mono. Mona de mona de guapa. Mona de mona de... ¿Y por qué está en mi vida Azahí? ¿Eh? Azahí, Azahí. ¿Quién es Azahí? Dios. ¿Quién es Azahí? Ay, por favor. ¿Quién es Azahí? ¿Dónde está en mi cabeza? No entiendo. ¿Dónde estás? Azahí. Azahí, Azahí, Azahí. No. Cae, cae, cae. Este maldito pensamiento. ¿Dónde estás ahí? Que vos no te tenés que enojar con Lucas porque él te quiere mucho a vos. Y además es un muchacho grande, es un hombre. Y es normal que él quiera tener una novia. Y vos sos una mocosita. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿A qué estás pensando cuando yo te hablo? A la chica de Lucas. ¿Qué pasa con la chica? Mala. ¿Pero qué sabés vos? Sí. Es mala si vos no la conocés. La conocí. Es mala. Vos estás celosa. Estás celosa. Te conozco. ¿Qué se llama celosa? Celosa es cuando vos te enterás que una persona que a vos te gusta, como en el caso de Lucas, sale con otra chica y esa voz te da bronca. Ah, sí. Estoy celosa, sí. Bueno, está muy mal. ¿Eso qué es eso que tenés en la mano larga? No, no, no. ¿Qué es esto? La foto de la chalina mía. Sí, ya sé, pero esta no es tu chalina. Sí. Tu chalina quedó allá en la selva. ¿De dónde sacaste esta foto? ¿Qué? ¿Vos andás con esta foto encima? ¿La saqué yo? ¿Pero de quién? ¿A dónde se la...? Del cuarto de Claudín. No me digas que se la robaste a Claudín. No. Eso no se hace. Pero es mía. No, no, no. No es tuya. Es parecida a la tuya. Esto lo tenés que volver a poner en el cuarto de Claudín. Porque eso es ser ladrona. Pobrecita, Claudín. Se golpeó la cabeza. Claro, pobrecita. Si está enferma. Vos sos muy buena. Sos muy tierna. Es mi amiga, Claudín. ¿Vamos al hospital? Sí. ¿Vamos al hospital? Yo te llevaría al hospital. Pero no puede. Dale. Te llega a ver la señora Amanda y se va a enojar mucho. Porque se va a acordar del palazo que le diste a tu... No fue a Profrofrof. No, ya sé. Fue por culpa de la chica de Lucas. Porque di un beso en la boca. En la boca. Pomona. Yo te entiendo, mi amor. Pero vos no te podés poner loca así. Vos tenés que andar con la vida, ¿no? Como una loca. No. Como una reina. Y cuando un chico te gusta, como en el caso de Lucas, que es un hombre, no es un chico, vos tenés que mostrar indiferencia. ¿Qué indiferencia? Como si a vos no te importara nada. Vos no tenés que... ¿Eh? ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo pone cada indiferencia? Eso sí. No, es muy bien. Indiferencia. Indiferencia. Es solo un segundo, señora Amanda. Doctor, por favor. Por favor. Mi nieta necesita descansar. Y ¿sabes qué? No se te ocurra nombrar a Zahí porque mi nieta oye el nombre y se vuelve como loca. A ver, doctor. Doctor. No, no quiero dar notas. No quiero dar notas. No, ninguna nota. Soy yo. Macu. Macu. Sí, Cló. ¿No te acordás? Vos y yo. Que somos amigos. Que te iba a buscar en mi auto y que íbamos a ver Zulú. ¿Eh? Mira. ¿Eh? Y nosotros dos nos acostábamos un poco. Yo, gusto de vos. Obvio. Perdón. A ver, bueno, no sé. Seré una persona borracha. No. Una vez me lo dijiste. Me estarían apuntando con una metralleta. Vos no te acordás, pero vos y yo nos conocemos desde muy chiquititos y festejábamos los cumpleaños juntos y nos íbamos de picnic, íbamos al teatro, al cine. Yo te regalé la casa de las muñecas. Escuchame. Escuchame, Martu. Patu o como quiera que sea tu nombre. No sé si vos sos muy aburrido o me haces mucho efecto las pastillas, pero me está agarrando un sueño infinito. Dormí, 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 dormí. Dormí que tenés que descansar y yo vuelvo mañana y te vengo a visitar. Me quise hacer el cheto y me salió todo mal. ¿Qué pasó? Nada, quise... quise tener la carnicería y la verdurería y se me pudrió la fruta. Ah, no se puede jugar a dos puntas. La mentira tiene patas cortas. Sí, sí. Yo ya sé que me merezco que todo me salga mal y todo lo que me pase, pero te juro que esta vez quise hacer las cosas bien. No me sale, no puedo. No sé qué sucede. Tenés que pensar un poco en la situación. Vos siempre estás... Terminás. La situación es enojado. Las chicas sufriendo, vos sufriendo. Eso es lo que tenés que pensar. No, yo lo que necesito es que aparezca una mina de una vez por todas que me... que me mire y me derrita con su mirada, ¿entendés? Que atraviese mi corazón con un flechazo de cu... ¿Te das cuenta que sos un egoísta? Solamente pensás en que te den a vos. Tenés que dar. Las chicas esperan cosas de vos. Me la saben por teléfono, por ejemplo. ¿Se escuchó? Uy, me olvidé de Marcela otra vez. Hola, Marce. ¿Cuál es la idea, Lucas? ¿Me podés explicar? Ya voy para allá, ¿eh? Ya. Ya mismo estoy yendo. Ya me fui. Me aburrí. Me voy a mi casa y me preparo algo para comer allá. Cinco minutos. Espérame cinco minutos. Me subo a la moto y voy para allá. No, lo dejamos por otro día mejor. Marce... En serio, Lucas. No estoy de humor. Además, mañana me tengo que levantar muy temprano. Chao. Me cortó. ¿Podés creer que me cortó? ¿A vos te gustaba mucho el jarnosito ese que estaba ahí al lado del estante de la cocina? Mucho, mucho... No, el jarroncito, no. Discúlpeme que insista, doctor Farsa, pero no termino de entender en qué aporta nuestra causa que usted quiera levantarse a la novia del profesor Linares. Primero, porque la chica realmente está muy bien. Está como para comérsela en un pan francés. Segundo, ¿cuál es nuestro objetivo, Benítez? Es... Hacernos de la herencia a los Fernández Salguero. Muy bien. ¿Vení para eso qué? Debemos neutralizar al enemigo. Despierte, Benítez. Encienda esas antenas. Nosotros teniendo los movimientos de esta chica tendremos en nuestras manos al profesor hippie. ¿Me explico? Y si usted lo dice. Pechugola resultó ser la señora, ¿eh? Caramba. Emilia, ¿qué haces así vestida? Me llamó la señora Amanda, me dijo que están trayendo a Claudín y me pidió que yo siguiera actuando como la madre. Y vos, hasta que no ganes un Oscar, no parás, ¿no? Por favor, se lo pidió la señora. Además, le queda muy bien ese conjunto, ¿eh? Gracias. Aunque hay otros que no lo valoran. ¿Qué necesita, señor Goyena? Con permiso. Adelante. Bien, la señora Amanda me pidió que no sea demasiado brusco con lo que tengo que pedirles, pero en realidad la circunstancia... No dormimos todos, Goyena, por favor. Ritmo, tanto preámbulo, diga lo que tenga que decir. Por favor, permítale terminar. Diga, señor. No, la señora me pidió que mientras Claudín no recupere, digamos, su cordura, sería conveniente que Lorena Beatriz esté lo más lejos posible. Digamos, que no se crucen porque... entiendes, Perdón, yo como abogado de la familia que soy, sugiero, me permito sugerir que este chica mono... Lo de mono está de mafas. Sea trasladado lo más lejos posible de este domicilio. Bueno, tampoco es para tanto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el doctor Farsa que tal vez este sea el momento perfecto para trasladar a Lorena Beatriz a otro domicilio. Bueno, espero sepa comprender. Con permiso. Nada, adelante. ¿Dónde está el monito? En el cuarto con el profesor. Yo pongo el vehículo de culata en el garage. ¿Y si se resiste? Dardos tranquilizantes. Ay, no la maltraten, por favor. Anda, por favor, y hace tu papel de madre abnegada que te sale tan bien y deja que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Voy a ver cómo controlo al mono. No veo la hora de cobrar la herencia. Falta muy poco, Benítez. Muy poco. ¿Nueve por cuatro vas ahí? Prestame atención cuando te hablo. Nueve por cuatro. Chao, Lucas. Chao. Se fue, se fue. Chao, no. Estoy acá parado esperando que me contestes. Contestame cuánto es nueve por cuatro. Vos lo sabés muy bien. Ah, estás caprichosa. Pomona me dijo que estabas caprichosa, pero no pensé que así. Vamos, no perdamos más tiempo. Contestame, nueve por cuatro cuánto es. Ah, sé, no sé. Se olvidó, no sé. Te olvidaste. Todo lo que te digo te entra por una oreja y te sale por la otra. No, me entra por una oreja y me sale por la nariz. Qué graciosa, ¿no? Sí, muy graciosa. Me va a dejar el mundo. Ah, ¿me estás desafiando? Yo te aclaro que seguí dándole clases a Claudín solamente para seguir viéndote a vos. Pero si a vos no te interesa, renuncio. Indiferencia, Lucas. ¿Indiferente conmigo? ¿Ah, sí? Bueno, evidentemente, si no te importa, me voy a ir. Renuncio y no te veo más. ¿Te gusta así? No, por favor. Sí, no, por favor, nada. No, Pomona. Pomona, nada. Yo estoy acá. Y ahora vas a aprender que con algunas personas no se juega. Sí, con Marcela juega. Eso no lo voy a hablar con vos porque es privado y vos sos mi alumna. ¿Te quedó claro? ¿A dónde vas, Lorena? A con Luca. No, Luca, nada. Vos vas a salir con papá. Papá te va a llevar a dar una vuelta. Te encanta salir con papito, ¿no? No me mostres los dientes. Acá estamos. Acá estamos. Ah, bueno, todavía le mira a la chiquita. Y por favor. Y por favor. ¿Crolin? Sí, señora, dígame. Ay, señora. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. A ver, Claudín. A ver, fíjate bien la casa. A ver, no te recuerda a nada. Porque vos vivís acá, ¿sabés? Estoy un cachito confundida. La escalera, ponéle, me suena. Sí. Me acuerdo que me encanta ser millonaria. A esta tipa no la tengo para nada. Soy Pomona. Niña, princesa. ¿Te acuerdas de mí? Princesa. ¿Yo la quería esta señora? Más o menos. ¿Con cara simpatiquísima? Más o menos. Mucho no la quería. Emilia. Con cara simpática, pero que se puede volver una cara de enojada terrible. Por favor, hay que trajer seguirle a la corriente. No la provoque. Hola, Claudín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué bueno verte bien. Muchas gracias. Qué amable. ¿Quién es? ¿Quién es el hijo de ella? Mi hijo. ¿Podría ser mi novio? Ah, su pareja. Disculpa. No, es el profesor Linares. Es tu profesor. Lo estimás mucho. Ah, profesor. ¿De qué estudio? Peluquería. Ay, pero princesa, ¿cómo va a estudiar peluquería con el profesor? Y se tiene una cara de peluquero impresionante. No. No, no me muerdas. Azaí se va. No, azaí no se va a nada. A ver si entendés. ¿Qué? Te tengo que sacar de acá. ¿Por qué? Porque me lo pidió la señora Amanda. ¿Qué? ¿Abuela Amanda no quiere azaí tampoco? Nadie quiere azaí tampoco. Mentira, Benítez. Abuela Amanda sí quiere azaí. Pero más la quiere a Claudín, que está por llegar y quiere evitar cualquier tipo de incidente que podamos lamentar. Pobrecita, Claudín. Yo quiero pedir perdones a Claudín por el golpe en la cabeza. Ni disculpas ni perdones. Vos de acá directamente a la provincia del Chubut. ¿Qué Chubut? Una provincia argentina helada, llena de ovejas, micro, para siempre. Acá no volvés nunca más. No, no. Pero qué rápida, qué es. Azaí. Perdónenla, perdónenla porque está muy confundida todavía. No, por favor, no se disculpe. Cuando se recupere lo llamamos. Sí, igual tengo que hablar con el señor Goyena por otro asunto. Igual yo me arreglo con él. Que te mejores, Claudín. Gracias, señor. Hasta luego. ¿Tiene algún problema? No, no, no. Es por Azaí. Es por Azaí. Momento. ¿Quién es Azaí? ¿Por qué la están nombrando también en esta casa? Yo después te explico, ¿sí? Tranquila. No, no, no. Ahora me gustaría saber, por favor, que me cuenten un... ¡Claudín! ¡Ay, agárrala! ¡Agárrala a esta chica! ¡Es muy rápida! ¡Ay, ¿quién es? ¡Es muy rápida! ¿Quién es? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué viene así? ¿Quién es? Marce. ¿Qué haces? Me voy a firmar el libro. Pará. ¿Nos podemos ver en el recreo largo? Tomamos un café así, charlamos, dale. ¿Quién es Azaí? Lorena. Lorenita. ¿No? Lore, amiga, Aza, abrazo. Gracias por venir. Bueno, bueno, bueno. No, no, ya, 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 ya. Dami, ¿podemos ir a chusmear con mi amiga Lore? Sí, claro. ¿Dónde está mi cuarto? Arriba. ¡Arriba! ¡A chusmear! Mil perdones, señora Amanda, si quiere subo y la traigo de los peros. No, para nada, si ella cree que son amigas. Y sí. No, hay que seguirle la corriente, como a los locos. Y por favor, no permita que salgan de la casa por ningún motivo, ¿eh? Sí, señora Amanda. Sí, señora Amanda. Ya casi la teníamos afuera. Anda y deciles falsas. ¿Qué cosa? Que se lleve el auto, Emilia. No puedo creer que todas estas joyas son mías. Y estas fragancias. Ay, qué buen gusto que tengo. Me encanta todo. Lore. Lore, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? ¿Yo? Sí. ¿Con quién? Con Azaí. Ah, no, ni idea quién es. Ah, ¿vos estás enojada con Azaí? No, 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 no. ¿Qué te pasa? Estoy hecha un trapito. ¿Por qué? Con Lucas, con Lucas. Ah, eh, esperá, ayúdame un segundito. Lucas es el, eh, profesor que estaba... Es. ...abajo. Sí, sí, sí. ¿Y? Se me enojó. Se enojó. Bueno, chao, no pasa nada. Vas a la casa, le pedís disculpas, fin. ¿Y dónde está? En la casa, debe estar. ¿Y dónde está? Bueno, buscamos la dirección, pedimos un remis y nos vamos para allá. Ah, ah, no. ¿Qué? No, no, no pueden, no pueden ir. ¿Quién? Eh, 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 que, Claudín y Azaí. Ah, ¿quién es Azaí? Mmm, yo tampoco sé. Ah, nos vamos. Escuchá, ponete estos zapatos. Vamos. Ay, al final fue más fácil averiguar la dirección de este tipo que salió de la casa. Es una cárcel. ¿Qué, qué pasa? ¿De qué te quejas? Azaí no puede. Va en patas, va en patas. No, 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 no queda ordinario. A ver, explícame dos cositas. ¿Por qué hablás tan mal de esa manera? Y dos, ¿quién es Azaí? Que me la nombran todo el tiempo. ¿Eh? Ay, acá está el remis. Pónetelo. Claudín. ¿Juntabas Margarita Selman? ¡Maku! ¡Eh! ¡Eh, amiga! Amiga. Dale. Amiga. No, 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 no. A ver, chiquitino, menos confianza que usted es el chofer, ¿sí? Llévenos a mí y a mi amiga a una dirección que le voy a dar ahora. Discúlpeme, señorita, pero yo acabo de venir de la clínica donde me avisaron que le habían dado el alta así que usted se me va a descansar, ¿eh? No me toque. Menos confianza. Déjese de meterse en asuntos que no le importan para nada. Limites al volante. ¿Chofer? ¿Cómo me va? ¿Y a dónde la llevo, madame? Ya le voy a decir. Ok. Gracias. ¡Eh! ¡Venga! ¡Loca! Perdóname, por lo de ayer, Marcy, perdóname, perdóname. ¿Qué pasó? A ver, contame. Se te hizo tarde, te quedaste corrigiendo exámenes. No, no, no. Llegué a casa y mi hermano estaba en un estado que no sabés. Ay, Lucas, por favor, no me mientas. No me mientas. Tu hermano es una torrante. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tuvo un problema con algún novio celoso de sus mujeres? No, no. No, tuvo un problema de chica, pero no sabés cómo estaba, pobrecito. No lo podía dejar así solo. A ver, explícame una cosa. Yo entiendo que tu hermano está primero. Después viene la alumna de la selva. Después la nena rica caprichosa. Después tus alumnos del Marco Polo. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Vos me importás mucho, Marcela. Bueno, entonces, si te importo, espero que comprendas. Te comprendo. Por eso te estoy pidiendo perdón. Mi hermano está pasando una etapa muy difícil. Tiene una edad difícil. Y él me tiene a mí, yo lo tengo a él. Estamos solos en el mundo. No, no están solos. Al menos vos no. Hay mucha gente que te quiere. Pero vos te tenés que dejar querer. ¿Qué me querés decir con eso? Que no sé, que a veces siento que no te importo. Te juro que me gustaría mucho hacerte sentir todo lo que me importás. No voy a clase. ¿No te puedo invitar a comer o a tomar algo en mi casa después de clase? ¿Qué? ¿Tu hermano va a estar ahí también, llorando? No, 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 no. A mi hermano lo mando al psicoanalista, lo mando a plantar tomate, lo que sea. Pero vamos a estar solos. ¿Puede ser? Por favor. Está bien. Esta casa es hermosa por donde la mires, ¿eh? Dejá de limpiar, Emilia. Pero es que me hace bien. Estoy muy nerviosa. Así descargo. Pero disfrutá un poco de todo esto. Pensá. Pensá un segundo. Falta tan poco para que todo sea nuestro. No sé, Benito. Está todo muy complicado. Pero dejáte de embromar. Recién estaba saltando de felicidad porque Claudín cree que sos la mamá. Y sí, pero en cualquier momento se va a acordar de todo. Y va a empezar a despreciar como siempre. No, está bien. Está bien, Emilia. ¿Quiere que le sirva algo? No, no. Recién le pedí a Perlona. ¿Qué saben de las chicas? Nada. Hace rato que no se sabe nada de ellas. Eso es bueno. Quiere decir que hay buen entendimiento. Esta es una buena noticia. Y Amanda, necesito hablar urgente con usted. ¿Sí? Sí, por favor, pero quiero que se tranquilice. No quiero darle un disgusto, no quiero que se ponga nerviosa, no quiero que le den un espasmo. Ay, decime ya porque ahora me estoy poniendo más nervioso. Eso es horrible. ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué? Las chicas, Azaid, Claudín, no están en el cuarto. Se fueron. Desaparecieron. ¿Qué? La verdad que su servicio es pésimo. A dos cuadras lo llevo. Ay, para tener un poco más de naturaleza compartida, Jeremías. Suéltelo, hombrito. Chiqui, escuchame, estás, no estás escándola con Caguas, estás caminando por una vereda. Me duelen mucho los pies. Bueno, a ver, vení. Ay, 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 Dios, lo que uno tiene que hacer por una amistad. Ay, escúchame, es acá, es acá, ¿sí? A ver, ¿te podés quedar un poquito solita, quietita? Sí. No te muevas, ¿eh? Que busco el departamento. Departamento 7. Departamento 7. Bueno, le tocas el timbre, lo buscas a este tipo ¿cómo se llama? Lucas. Lucas. Y le pedís perdón, le decís que nunca más le hace faltar el respeto cuando te esté dando clase. Con respeto nunca más. Bueno, nunca más. Sí, ojalá que te entienda. Bueno, mucha suerte. Chao. Chao. Epa. Chao. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Está loco! No, 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 pido, pido, pido. Un segundito, paremos con este juego del chofer y de la clienta. Me estoy volviendo loco, lo tengo que decir. ¡Estás cambiada, Kloh! Brindo por el cambio de Kloh. Ay, por Dios, deje de atribuirse tanta confianza. Es el remisero nada más. Ay, pero soy Macu, Kloh. ¡Macu! Bueno, señor Macu, le agradezco muchísimo por su pésimo servicio. Ahora, chao. Ok, ok, está juguetona. La nueva Kloh es juguetona, entonces. ¿A dónde la llevo, madame? A ningún lado. Me voy a tomar un taxi. Ah, ok, ok. Yo dejo que usted se tome un taxi. Pero cuando su abuela, oígame, señorita, cuando le hablo. Cuando su abuela vaya a la remisería, que no pida el libro de queja, Teresa. Mi abuela. El remisero me nombra a mi abuela. Ay, ay, carancho, maldito, me perdí. Hola. Sí, Pomona, ¿qué pasa? Discúlpeme que lo moleste, profesor. No está bien, decime, ¿qué pasa? La nena, Zahí, se escapó con Claudín, que está completamente loca, y entre las dos no hacen una. ¿Y a mí qué me contás, Pomona? No, que acá la señora Amanda quería saber si a lo mejor usted... No, yo no sé nada de ninguna de las dos, y la verdad es que no me parece bien que me estén llamando por cualquier motivo, que si Zahí comió, que si no comió, que si está, que si no está, no me parece. Bueno, no se ponga así, profesor, es una emergencia. Si es una emergencia, llamen a la policía. Yo no puedo estar atendiendo el teléfono a cada rato. Tengo que cortar, disculpame. Sí, ah, bueno, sí, 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 esperamos, esperamos que nos llame, gracias. ¿Y? Sí, dice que cualquier cosita, él llama enseguida. Me voy a recostar. Sí, si usted vaya, vaya a tomarse un tecito, pobrecita, esta mujer que no gana ni para susto. Sí, y usted, digamos, ¿qué palpito tiene? ¿Qué palpito tiene? ¿No ve cómo estoy? Que soy un manojo de nervios. Bueno, está bien, está bien, tranquilícese, tranquila. ¿Y usted qué se propone? Con un papel a manito. Estoy tratando de contenerla nada más, vamos, nada. Escúcheme, esto se puede convertir en una tragedia, ¿no? Pero yo, yo no me olvido que usted es casada. No, voy a la biblioteca. Vayas a dar una ducha, con agua bien fría, pero ¿qué se cree usted? Mandes a mudar. Que no coopero, que no ayude a la casa, ahí está. Ven, Cuando llegue, está todo limpito, perfecto el piso. Esto habría que ponerle. No hay lavandina. Voy a comprar una lavandina, termino con esto, paso de comprar algo para tomar. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? Pienso al profesor. Vení, el profesor, sacate esos zapatos, mirá, dámelo, dámelo, te voy a mostrar un truco buenísimo. Epa, ahí está, ponete estos, mirá, ahí, patines. Patines. Salgan de los anteojos, ya está. Muy bien, ahí está. Bueno, el profesor está por llegar, Lucas ya está por venir, en unos minutitos. Así que, vos vas a esperarlo acá, que yo tengo que ir a comprar la lavandina. Acá. Acá. Sí, perfecto. Ahí, yo voy a, mirá, sentite que estás en tu casa. Mirá, acá tenés, estos pan para hacerte tostadas, lo ponés, metés ahí. ¿Queso y dulce? Ah, aprendiste, hola. Dulce, queso y dulce, que apreste, no tengo que, mirá, haz ahí, dulce de leche, ¿te gusta? ¿De leche? Dulce de leche, ¿Viste? Y ahí tenés papel, para después que no, yo porque lavé todo, ¿viste? Acá, así que después, ahí la mano, ahí yo te dejo, que tengo que ir a comprar lavandina, y ahora seguro viene Lucas, ¿sí? Chao. Chao. Uy, gracias, qué rico. Bueno, eh, bueno. Ahí vengo, ¿eh? Chao. Taxi, taxi, taxi. Ay, Dios. Ay, por favor, un taxi, virgencita, un taxi, un taxi. Ay, Dios mío, ¿qué haces acá? ¿No me vas a hablar? Claro, porque tus amigas te deben haber llenado la cabeza, te hablan con ese tonito, te inflan la cabeza, te queda así. Pero yo también, yo reconozco la parte que me corresponde de la culpa, pero hablemoslo, charlémoslo, y tratémoslo como adultos, que somos. ¿Parece? Todos bien, todo bien. Sos muy bonito, todo, pero no tengo idea de quién sos. ¿Cristó? ¿Cristóbal? ¿Cómo que no? Ah, claro, vos estás esperando a mi hermano, ya está por llegar y esperar un rato más. Ay, Dios, todo el mundo me nombra gente, eh, Cristóbal, tu hermano, Azaí, ay, no sé quién son. ¿Vos estás bien? ¿Estás bien? Un cachito perdida estoy. Bueno, te voy a llevar a tu casa, querés, y en el camino me vas contando lo que tenés, ¿sí? ¿Sabés dónde es mi casa? Todo el mundo sabe dónde es tu casa. Ay, no me nombra. ¿Llegué? ¿Cristóbal? Pero era quemado. ¿Se te quemaron las tostadas? Hermanito. ¡Qué limpieza! Muy bien. Ese es el cambio de actitud del que te hablaba. Entonces, me voy a dar un bañito ahora. Tratá de no abrir el agua, porque si no, voy a tener que salir y matarte. Y no está bueno, ¿viste? Así que matar a un hermano no está bueno. Che, gracioso, ¿dónde estás? ¿Qué haces acá? Vine para pedir perdones al profesor. La luz del sol que invade mi corazón. Yo quiero la realidad pasar. Estar en paz y en plena libertad. No entiendo cómo podés estar tan tranquilo. Tranquilo. Vos creés que yo estoy tranquilo. Sabés a dónde te mandaría yo a vos. ¿Y a mí por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sabés qué? Yo estoy cansada de que me maltrates. Yo estoy sufriendo, Benítez. No te deja quién sabe dónde está ahora, en este momento. Porque vos sos la culpable. Por eso te maltrato. Parece que estuvieras pidiendo a gritos que te pusiera límites. Tenías que controlar que ninguna de las dos se fuera de esta casa. Lo único que tenías que hacer y lo hiciste mal. Acá la única que se preocupa por nuestra hija soy yo. Así que estoy cansada. A mí no me culpaban ni me levantaban la voz. ¿Y ahora te vas a poner a llorar? No. Pero voy a decir toda la verdad. Eso es lo que voy a hacer. Yo quiero a mi hija que esté acá conmigo ahora. Tenés mucho cuidado con lo que decís, Emilia. Porque te podés arrepentir. Estoy cansada de fingir. A mí lo único que me importa es la nena. ¿Qué me importas ahí si no es nuestra hija? ¿Te podés ir para allá que me tengo que vestir? Sin pantalones. Sí, qué gracioso. Anda, anda. Anda para ahí. No sabía que estabas acá. ¿Quién te trajo? ¡Claudín! Ay, ¿dónde está ella ahora? Nerviosa. Muy nerviosa por el golpe en la cabeza. No, no, no. Te estoy preguntando dónde está, no cómo está. ¿Qué haces? ¿Tenés hambre? ¿Estas tostadas las hiciste vos? Sí. ¿Se te quemaron? No. Sí. ¿No? Y esto cuando están así negras es porque están quemadas. Dejáme que te muestro cómo se hace. Fíjate. Ponés las tostadas acá, esto lo regulás así y directamente no se te queman. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Qué? Nada, que tenés la cara llena de dulce de leche. Dejáme que te la saco. Ja, ja. No toques. ¿Y? ¿Perdones? ¿Qué? ¿Si yo te perdono? Sí, te perdono. Pero me tenés que prometer que no vas a hacer más berrinches cuando alguien dice o hace algo que a vos no te gusta. No, no. ¿Te lo prometés? No, no más berrinches, no. ¿Seguro? Sí. Bueno. Nunca más. ¿Qué tenés? De él, te lo juro que es... Che, y en tu mansión, en tu casa, ¿no se van a preocupar por vos? Ay, no. ¿Por qué se van a preocupar? Si estoy tomando... Dale. Un helado con un amigo... Cristóbal. Cristóbal. No, no, de nada. ¿Puedo probar un poquito de esto? No. A ver. Se ve bueno. Está buenísimo. ¿Me encantó? ¿De qué? ¿De qué? No me mientas, no caigan. Permiso, ¿puedo? Ahí está. Limpio tu pantalón. Sí, sí. Mirá, está todo manchado. Dime qué cuenta. Ay, me encanta esta plaza. Claro, es que además para vos debe ser toda una novedad esta, ¿no? De salir a tomar un helado. Porque me imagino que las chicas como vos, adineradas, deben pedir que le lleven el helado a la caja. Un delivery. Un embole. Claro, mirá lo que te perdés. ¿Estás pasando bien entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? Claudín, Claudín, Claudín. Eh, yo no hice nada, ¿eh? Mirá que mi hermano come mucho, pero vos le ganás, ¿eh? ¿Dónde guardás tanta comida? Acá. Claro, en la panza. Sí. Bueno. ¿Me prometés que te vas a portar bien cuando yo te dé clases? Rico el dulce de leche. Sí, muy rico el dulce de leche. Pero ahora préstame atención a mí. ¿Me prometés que te vas a portar bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Voy a hacer cuentas, a dividir, a sumar, a restar, a leer. A hacer todo lo que yo te enseñe. Sí. Porque estás aprendiendo mucho y muy rápido. Así que no me gustaría tener que interrumpir de nuevo las clases. No, no, no interrumpir. Más. ¿Qué? ¿Susto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero el claro resplandor, la luz del sol que invade mi corazón. Yo quiero la realidad pasar, estar en paz y en plena libertad.